Hello queridos y queridas, soy Elisa Díaz y os doy otro día más la bienvenida a mi canal con Z de Elisa. En el vídeo de hoy os traigo 3 looks super chulos para 3 ocasiones diferentes para el día de San Valentín. Antes de ir con el vídeo quiero dar las gracias a mi cuñado Nono, también a la casa alta que nos dejaron filmar aquí un poquito. Si aún no tenéis plan ni reservas para el día de San Valentín y os gustaría ir a hacer un sitio super chulo, os lo aconsejo 100% porque el lugar es super bonito, se come genial y los camareros y dueños son encantadores. Así que no me enrollo más y os dejo con el vídeo. ¡Dentro vídeo! ¡Gracias! 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha molado alguno de los looks más que otros? Si os molan este tipo de vídeos os animo a dejarme un comentario para que yo lo sepa Si aún no os habéis suscrito al canal, como siempre os invito a hacerlo Y si queréis estar al día y no perderos nada, darle a la campanita para que os salten las notificaciones cada vez que haya un vídeo nuevo Os dejo un más de enlaces como siempre para que podáis ver otros vídeos diferentes Os mando una, lanzad el enorme de besos y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, chao